Jejejeje ¡Suscríbete! 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 Por esta esquina yo le dije a mi chandita que siempre amaba que le quería otro fanto La mentira para que se llamó tanto, como la muerte hoy no puede acertar Estaba rastando, obligada en la montaña, la cita que se quitará se balazó A mi gara la mataron en mi gato, lo que decía no estamos rebaratando Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia Y cerrado, esto no ha quitado nada, cuando a cuantos he enrollado de mi novia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Dice que vas a salir de la ciudad A ver que vas a hacer de verte ¡Esto ya justo fue morirse! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!